Todo el chat va a extrañar todos esos buenos recuerdos que hemos pasado y las malas lenguas tenían razón, todo tiene un final. Yo, este, me puedo retirar un ratito, quiero traer un papel o algo así. Bueno chicos, queremos agradecerles por habernos acompañado, han sido los streams, tal vez no hemos dado lo mejor de nosotros, yo agradezco a Dar y a la Soña Valeria, por darme su amistad incondicional y por habernos conocido un poco más gracias a este proyecto. Y no sé qué más quieras decir tú. Bueno, sobre todo gracias a ustedes, que por ustedes es que hemos estado hasta el final y dando lo último de nosotros para el mejor contenido posible y esto no se hubiera logrado sin ustedes realmente. Y nada, bueno, queda más obviamente agradecer, no solamente a ustedes, sino también de repente a la plataforma o a todo lo que pudo ser, de repente, al menos a esta plataforma, a Peruvian pues, ¿no? Y yo creo que, pues, agregar más a lo que han dicho ya no queda, solamente me queda decir que... ¡Nos vamos a Twitch! ¡Nos vamos a Twitch!